Y mirad, aquí andamos desayunando, hay nada, un donut con leche y mirad, yo por aquí mi café, una tostada de crema de cacahuete con mermelada de fresa, unas cuantas uvas y un zumito. Así que nada, vamos a desayunar, hay nada, irá a casa de mis suegros y a misa, y yo me liaré a limpiar, que tengo que recoger todo, limpiar todo bien y planchar. Mirad, está viendo esto, así que nada, vamos a desayunar. Buenos días, chicas, bueno, os doy la cara ya por fin, acabo de terminar de hacer las camas, recoger la ropa y demás, y nada, me voy a poner aquí a limpiar, son las 11, ahora mismo se acaban de ir a Ainara y a Labran, van a ver un poco a mis suegros y luego van a misa, que estaba súper ilusión a Ainara hoy, porque la tocaba sacar el cestillo, este que se pasa con las monedas en misa, y estaba súper feliz, porque claro, son tantos niños que claro, tiene que rotar y para que les toque a todos, bueno, y yo creo que son peores las madres que los niños, porque vaya tela. Así que nada, tengo vídeos programados, así que me voy muy muy bien esta semana, y nada, me voy a poner a recoger aquí un poquito, voy a limpiar el polvo, barrer y los baños, y nada, voy a hacer de comer, que lo voy a dejar ya aquí fuera, porque no voy a tardar en hacerlo. Mirad, tengo por aquí el pollo, que le voy a salpimentar, y lo hago con ajo, patatita, un chorreón de limón, y así lo hago, en el horno. Ay, se me cae el moco. Y nada, mirad, ya me he dado mis cremas, luego después de que limpio y recoja todo esto, que por cierto, voy a abrir aquí hace un día hoy, brutal. Ayer frío, pero hoy, brutal el día. Voy a mirar, un sol, un sol espectacular, y no hace marea fresca, ni nada, según yo, no sé, por lo menos cuando he ventilado arriba, y que ya me estoy enrollando, y eso, que cuando termine de limpiar, me voy a pegar una duchita, me voy a vestir, y ya está, así que me voy a poner a limpiar. Bueno, chicas, como veis, me acabo de bañar ahora mismo, tengo el pelo súper mojado, me lo voy a dejar secar al aire libre, y nada. Me acabo de dar un poquito de primer, y nada, me voy a pintar un poquito. Voy a utilizar lo de siempre, por eso no lo voy a grabar, porque voy a utilizar, pues, lo que utilizo siempre. Corrector de catriz, primero. Base de maquillaje, la L'Oreal infalible 24 horas. Y nada, un poquito de colorete, y poco más bálsamo labial, y ya está. Y nada, me queda hacer la comida, ya tengo todo limpio y recogido. Así que nada, simplemente me queda hacer el pollo asado, que ahora os enseño. Bueno, chicas, pues mirad, un maquillaje muy sencillito, un delineado así rasgado, y nada, por aquí tengo, bueno, lo primero el coletero, para recogerme ahora el pelo, porque no voy a aguantar nada con ello. Mirad, el pollo ya lo he salpimentado, tengo las patatas por aquí, que las voy a lavar y cortar. Le voy a añadir también zanahorias, limón, mirad, por aquí tengo un limón, juguito de un limón, ajo, y zanahorias, que voy a echarle por aquí, si consigo abrirla, ya. Bueno, como estas son pequeñas, voy a echar dos, como son pequeñitas. ¿Veis? Voy a lavar todo, lo voy a pelar, voy a precalentar el horno, y nada, y ya está. Voy a precalentar el horno por aquí, ¿veis? Y nada, lo dejo que se dore bien, vuelta y vuelta, pues es unos 45-50 minutos, a nosotros nos gusta bien doradito, así que vais viendo y lo vais dando la vuelta. Ah, y también le he hecho una pastilla de Star Luz, de Star de pollo, de lo que queráis, y un chorrito de vino blanco, y queda brutal. Así que nada, voy a ponerme a hacerlo, y ahora os veo. Bueno, mirad, chicas, os enseño, le he echado ajo, patata, zanahoria, lo que os he dicho, una pastilla de Star Luz, limón, vino blanco, y un chorrito de caldo de pollo, para la salsa, que se quede bien sabrosa, y nada, ya lo voy a meter al horno, y hasta que se dore, y listo. Bueno, y mirad, qué pintaza, qué salsita se queda, está súper, súper rico, y nada, por aquí tengo ya los platos para servirlo, lo pongo en plato hondo, porque nos gusta con mucha salsa, para mojar bien de pan, así que nada, voy a servirlo, ya por aquí, tengo la mesa puesta, y en nada ya van a venir, son menos cuarto, así que las dos menos cinco por ahí ya están, así que nada, voy a servirlo ahora en breve, y a comer. Bueno chicas, y mirad, el Abraham ha ido a por cena, ha ido a Burger King, y nunca me acuerdo, a KCC, nunca me acuerdo cómo se llama el viejito, como digo yo, y nada, nosotros hamburguesa, y la Inara al pollo, porque se la ha pedido, y nada, voy a ducharla en un momento, porque han venido mis tías, y claro, han venido tarde, y ya nos hemos liado a hablar, y todo eso, así que nada, voy a, uh, no se ve con oscuridad, ahí ni nos da las luces, uff, no sé ni qué estaba diciendo, ah, eso, que voy a bañar, y nada, yo como me he bañado, eh, ay, perdón, pues eso, que yo como me he bañado esta mañana, pues nada, voy a pegarle una ducha, y me voy a quitar yo la pintura, me voy a poner el pijama, y, y nada, Abraham lo va a calentar, y demás, y ya vamos a cenar en un rato, que mañana hay cole, y el Abraham encima, también tiene que madrugar el pobre, y, y yo me voy a quedar, viendo la serie del infiel, que es hoy, encima, el Abraham me ha traído polo, así que, buah, brutal, y encima, con la regla que estoy, ni os cuento, así que nada, pues eso, voy a preparar el baño, y ahora os enseñamos, y el Abraham está calentando, mientras, mirad, ahí Nara ya está bañadita, y, ya he hecho el puzi, pero es el mismo que el otro, o no, creo que no, yo creo que no, te vas a poner un poquito de dibu, sí, ya le he hecho, es de escubidú, sí, todo me ha tocado de escubidú, porque será la promoción del pollo, uy, que alto, baja la tele, y mirad, un actimel de postre, de fresa, y, mirad, bueno, yo por aquí en Estiel, habrán Coca-Cola, y nada, lo está calentando, y a cenar, y mirad, por aquí ahí Nara tiene su pollo, que le gusta mucho, está rico, sus patatas con quechua, y mirad, yo patatas de estas, que me encantan, con, la salsa de luz esta, y, la hamburguesa esta, no me acuerdo, como se llama, verán esta, la, Big King, y el Abran lo mismo, así que nada, vamos a cenar, Bueno chicas Y aquí ando viendo infiel Ya me comió el helado Ya no hay nada de nada Así que nada Ahora se ha subido a acostar Que el madruga Y nada, aquí voy a despedir El vlog de hoy, muchísimas gracias Por estar otro día más con nosotros Gracias por vernos, no se te olvide Suscribirte y por supuesto dejar tu comentario Por aquí abajo y nos vemos En el próximo vídeo